El municipio de Alfajayucan fue sede de la construcción de la Agenda Común 2024-2027, presidida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante esta reunión, Alfajayucan recibió a los municipios del Cardonal Chapantongo, Chilcoautla, Huichapan, Ixmiquilpan, Nopala, Tasquillo y Tecosautla. En su mensaje de bienvenida, el ingeniero Julio Agustín Cruz Tobar, presidente municipal constitucional de Alfajayucan, reiteró el compromiso de su administración con la conservación del medio ambiente. Además, expresó el honor que representa para el municipio la presencia de los funcionarios públicos y reafirmó que Alfajayucan siempre los recibirá con los brazos abiertos.